Hola señoras y señores, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes Dino Correo para llevarles un interesante programa hoy que estamos empezando a celebrar el mes de la mujer en Dino Ferrer TV y tenemos una invitada especialísima una gran periodista venezolana querida por muchísima gente, por muchísimos venezolanos quizás porque ella es una gran trabajadora hoy tenemos el honor de entrevistar a la periodista Yolanda Melina Hola, buenas noches, Tineo Juliana, buenas noches Víctor Colina, buenas noches gracias a todos los que se están acercando espero que se queden en la entrevista, va a ser muy hermosa ella es una gran mujer, ya nos va a contar toda su historia de vida lo trabajadora, lo estudiosa que es y hasta canta en el coro ella hace de todo un poquito y aprovecha cada día de su vida así que ya lo saben, estamos celebrando el mes de la lamba al mes de la mujer, al mes de las mujeres ella es una mujer empoderada, echada para adelante tiene un periódico virtual, en fin ella nos va a dar un gran ejemplo de lo que es luchar y vivir y querer vivir bien y hacer lo que le gusta a uno y estudiar y prepararse siempre sin pensar que hay barreras Víctor Colina, buenas noches y que hay trabas y que no se puede, sí se puede cuando se quiere, se puede Bolívar, Bolívar, Edgar, Riviera de Negrín se unieron, gracias, muy buenas noches este es Lino Ferrer TV es un canal que tiene ya dos años y medio a sus órdenes nuestro canal de YouTube es Lino Ferrer TV para que nos apoyen necesitamos que mucha gente que se suscriba vean la programación que tienen aunque sea un programa les den like y le digan si les gusta mis opiniones y sus bueno, hemos recibido muchas palabras bellas de que nos gustan nuestro trabajo Guadalupe Alvarado buenas noches Guadalupe, bienvenida y entonces estamos aquí este, hace dos años y medio ya somos 65 mil seguidores 65 mil almas que me están apoyando a todo un equipo y a mí mismo para que seguimos adelante llevando tanta información tanto programa para la familia tenemos hasta la lectura del tarot tenemos este programa que se llama Habremos, Habremos, Habremos y hoy vamos a hablar de Yolanda Medina una gran mujer venezolana en los marques tenemos este, nuestro nutricionista el doctor Franco Capón que es este nuestra belleza Plus con la querida Diana Diana Celis con el micro tenemos psicología con este Silvia Rosales el jueves tenemos etiqueta y protocolo y tenemos decoración con propósito con la chica Ups nuestra amiga Ups que ella es extraordinaria y los sábados tenemos como siempre una invitación a grandes estrellas de la época de oro de la televisión de Venezuela este sábado viene una mujer encantadora que les va a gustar muchísimo y todo este mes van a ser mujeres que les encantan a todos ustedes así que pero saben aquí bailamos aquí esperamos con mucha fe con mucha alegría con mucho optimismo a nuestra invitadísima Yolanda Medina para hacer de cuantas preguntas se nos ocurran espero que la apoyen espero que tengan preguntas para ellas también y bueno vamos a pasarla bien con el inicio de la celebración de este el inicio de nuestra celebración del mes de las damas del mes de las mujeres perdón del mes de la mujer ok todavía no ha llegado la invitada de honor no ha llegado como para darle la sorpresa de que usted va a estar ella no se ha conectado estoy hablando con usted con la que acaba de conectarse le agradezco que se conecte pero ella todavía no ha llegado o sea yo le puedo dar el pase pero o quiero recibirla conmigo usted me dice la señora que dirige el coro ya te veí ya te veí gracias por apoyarnos pero ella no ha llegado para darle la sorpresa gracias gracias que bella hay gente tan interesante como esta persona que hoy mismo le llamamos y le dijo que sí ya está primero que la invitada que chévere este huella pollo que se hambre Jennifer buena noche como estas mi reina como te vas ya se ajá llegó la invitada llegó nuestra querida Yolanda Medina aquí está Jennifer querida como estas bienvenida estoy aquí desde hace rato Yolanda no te veo te estamos viendo por acá hay cartones y cosas raras estoy aquí yo no entiendo por qué no te veo no me ves tú yo te veo tienes que voltear a tu mano izquierda en la mano derecha abajo hay dos flechitas como haciendo círculo dale ahí para que se cambie la imagen cuál será la 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 yo te estoy viendo yo no entiendo por qué no te veo ¿ah? no no me ve no veo son unas cajas hay unas cosas ah pero abajo abajo donde está este saludo ya te atiendo que tengo aquí un problemita abajo está una hay una cámara y hay unas dos flechas que están dando vueltas esto es para que tú vueltes la cámara el visor de la cámara ¿cómo pongo la cámara? la tengo vertical no mi amor está bien es para que me veas a mí no veas la pared o la caja lo que tú yo te estoy viendo a ti yo te veo a ti ay Dios mío qué será tranquila 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 que ya está ya te oigo por lo menos pero yo yo te veo tú no me ves no ¿y cómo hago para que me veas? bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa hola buenas tardes vino querido ¿cómo estás amigo? Yolanda ¿tú no te traves a salir y vas a volver a entrar? ok por favor ok voy a estar pendiente de ti hola y buenas noches ¿cómo estás para Antonio? para el amplio 72 ya 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 se conectó yo no yo la oía pero ella no me veía espero espero que esto se arregle en el nombre de Dios ella va a volver a conectarse ahora me ven ay no ahí está otra vez ahí está Lino te amo yo también mi reina tan bella Lucy tú me ves yo te veo completico ¿viste que bueno pues estoy? ah sí buen oso te veo las fotos veo todo tuyo déjame darle al video ajá y ahora no es abajo dale dale a los botoncitos de abajo ¿a cuál? es que es uno que hace como un círculo no lo ves me tiene dos flechitas sí creo que se expresó ¿estás ahí Yolanda? no ahora se expresó se ven unas cajas ah no entonces ese es el problema que tengo hermano Aire Navarro se unió vamos a ver ojalá Dios mío ojalá ojalá que todo salga bien que todo salga bien vamos que es muy bonita huele a pollo quemado además disculpen señores estamos recibiendo la invitada de honor de esta noche pero ella a veces pasan estas cosas con Instagram está tratando de conectarse por esto me pidió el pase pero no la veo ahora Frank Tony la entrevista que me preguntaste viene en el mes de abril ya está hablado lo hablamos hoy por cierto en el mes de abril viene exacto y que tú quieres ver ahora te siguen viendo las cajas que me ves que la cara no unas cajas unas cajas y que será será que tú estás muy estás moviendo tienes que voltear la cámara pero tú me dijiste que es vertical no es vertical bueno estoy en vertical ah ya unas cajas que están atrás y ahora es que tienes que voltear la cámara a donde la volteo mira aquí están viendo tus manos ajá a ver y ahora por la como es que tú la tienes tú la tienes acostada o la tienes parada parada de arriba para abajo verdad sí vertical pues ah está algo vertical pero siguen viendo las caras sí hay porque ahí se tenía un poquito la cara Yolanda y así voltear el teléfono hacia tu cara voltear el teléfono hacia tu cara así ahí va sigue nadando sigue nadando y así no sigue nadando busca tu cara busca tu cara ponte como un close up así de frente ay que no con calma con calma con calma todo va a salir bien ahorita se te vio una parte de la cara todavía 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 ay que pena no 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 tranquila tranquila todavía hay tiempo pero es que no sé yo pongo video pero así ahí estás ahí estás eso ahí te vemos eso que ve y ahora sonríe ahí está bravo 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 gloria a dios te vamos a aplaudir por eso bienvenida Yolanda es un placer tenerte aquí estamos bien contentos de tenerte este escucha como te mira escucha te oigo perfecto escucha eso si yo te escucho te oigo te oigo te oigo te oigo a los aplausos no a los aplausos no todo el mundo te está aplaudiendo gracias para mí es un honor Lino que tú me hayas invitado a participar de tu programa yo nunca consejo entrevista pero porque se trataba de ti bueno lo acepté somos hermanos somos hermanos acuérdate de eso oye Yolanda mira el motivo porque estás hoy aquí es porque estamos comenzando a celebrar el mes de las mujeres en Lino Ferrer TV este y que más que empezar el mes con una mujer como tú tan luchadora tan trabajadora tan estudiosa con un carácter muy lindo que te gusta hacer a mí a Yoli y colega doctora Medina Luisa Morales te está saludando gracias Luisa salvo compañera y colega del del máster en educación en el doctorado en la especialidad de liderazgo de esto vamos a hablar por ahí ya había llegado una sorpresita que te tengo pero la sorpresa llegó primero que tú vamos a ver si se vuelve a conectar pero después se conecta y te digo entonces queremos comenzar con darle este ejemplo que eres tú a toda la gente que nos puede estar escuchando porque tú eres una mujer un ejemplo una mujer empoderada una mujer que estás dejando una huella bien marcada en la vida no es una mujer que pasaste sin pena ni gloria primero vamos a empezar por conocerte de donde naciste sé que tienes una familia numerosísima este bueno mira soy del tocuyo estado Lara que queda al occidente del país el tocuyo fue considerada la primera capital de Venezuela tierra adentro mis padres ya murieron pero somos dos hermanos y somos 14 prácticamente de mis padres aprendí me enseñaron los principios y valores principios cristianos y valores morales nos inculcaron el amor por los estudios por la lectura y bueno yo siempre fui muy como te digo yo yo siempre fui muy siempre quise seguir adelante no buscar estudié para ser maestra porque mi mamá me lo pidió porque éramos 12 hijos para que ayudaran las cosas de la casa pero mi gran sueño era ser periodista y lo logré trabajé como maestra después me fui a Caracas estudié pero siempre me ha gustado superar y superando obstáculos y superar barreras y llegar hasta donde Dios me lo permita y me vine de trabajar en Chivacó estado de Aracuy luego me fui a Caracas a estudiar periodismo y a trabajar y ya como Caracas se me hizo pequeño me quise venir a Estados Unidos y trabajé trabajé estudié y trabajé viví en Los Ángeles trabajé con mi hermano Luis en producción y fue una escuela para mí después yo me quería venirme para Miami y lo logré y como yo siempre he dicho cuando me meto la cabeza saco los pies con la bendición de Dios Amén 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 Qué bueno ¿Y por qué? ¿Cómo me nace en ti? ¿Por qué razón siempre quisiste ser periodista? Porque me gusta informar educar porque a través del periodismo uno se educa uno informa puede opinar puede denunciar sobre todo las injusticias soy enemiga de las injusticias y a través del periodismo tú puedes denunciar lo que está pasando como por lo menos ahora en Venezuela entonces esa ha sido mi pasión mi papá mira mi papá me enseñó una vez que lo pusieron preso injustamente yo lo fui a sacar de la cárcel estudiaba periodismo mi papá me enseñó algo que me marcó para siempre me dijo porque yo cuando lo vi empecé a llorar y me dijo no llore pero su papá no ha hecho nada malo luche siempre por la justicia diga siempre la verdad aunque la verdad la llueve a la cárcel y luche siempre contra las injusticias aunque esto le cause la muerte eso me marcó para siempre y entonces decidí cada día afianzarme más y denunciar las irregularidades de la gente soy enemiga por ejemplo que pongan preso a una gente injustamente o que le peguen a nadie o que le roben todas esas cosas me desagradan sufro mucho cuando veo que le hacen daño a otras personas entiendo ¿dónde estudiaste comunicación social en la central? en la universidad central de Venezuela con mi tesis de grado el tocuyo tierra de músico como te das cuenta soy regionalista pero el tocuyo tiene muchos valores musicales y los quise los quise proyectar e hicimos un libro con una compañera llamada Maribel y nuestra tesis de grado fue aprobada con mérito fuimos los primeros de todo el grupo que presentó la tesis de grado y fue con un reconocimiento al mérito recuerdo que uno de los de los jurados fueron Pais Ávila y no recuerdo el nombre pero Pais Ávila fue uno de los jurados y Julio Cabello ah no recuerdo Julio fueron mis 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 jurados y bueno me sorprendí cuando aunque yo estaba segura de lo que estaba haciendo de lo que había hecho la tesis de grado al que me sentí orgullosa y puse yo le pedí mucho te voy a contar algo le pedí mucho a San Antonio que es el patrón del tocuyo de las fiestas del tamunangue la fiesta de los negros que se celebra el 13 de junio yo le pedí a San Antonio que me ayudara que yo iba a proyectarlo a él al tamunangue una de las danzas más bellas de Venezuela que ha sido premiada a nivel internacional y entonces bueno yo dije te voy a mandarse un tamunangue en la casa va a ser el primer tamunangue que se hizo en mi casa en el tocuyo y tú sabes que había tratado como yo estaba en Caracas yo le decía a mi mamá para descanse a mi hermano Teodro que me ayudaran a hacer el tamunangue y bueno costó mucho y un día me desperté con los tambores del tamunangue y llamé a mi mamá preocupada me dijo mamá mire San Antonio me despertó con los tambores del tamunangue tengo que tiene que ayudarme y me ayudaron y fue bellísima la como te digo yo que pagué la promesa con San Antonio porque yo soy persona que lo prometo lo cumplo cuando me meto la cabeza sacan los pies así soy yo bueno que bueno bueno me vas a estar decirte que somos colegas yo también me gradué en la central ajá ay que bueno yo me acuerdo yo terminé en el 93 yo terminé en las clases en el 93 y ese mismo año salí para acá porque me salió una novela en Puerto Rico y cuéntame una cosa ¿qué recuerdas de esa de tu infancia? ¿recuerdas algo de tu infancia? ¿cuáles han sido los momentos más difíciles de tu infancia? bueno bueno mira yo de verdad siempre digo que yo he tenido unas visiones ahorita te las voy a contar pero yo no tuve infancia yo no disfruté mi infancia porque éramos muchos y me ponían a ver a mis hermanos y yo me ponía tan brava tan brava porque yo quería jugar y bueno cuando cuando me vine a a los Estados Unidos yo estaba me vine enferma por la muerte de mi papá me afectó mucho y entonces me dieron dolores de la columna porque yo en Venezuela no tuve descanso tampoco me gradué de periodista estudié relaciones públicas trabajé en COPE yo que era COPEllana viajé con Pepe Monterioca viajé con Eduardo Fernández con toda esa gente bueno mira y te cuento esto que yo pensé que la visión que tuve con Jesucristo dos veces en 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 California en Santa Mónica una ciudad de California yo estaba muy triste y empecé a mirar el mar y a pedirle a Dios que me yo siempre he creído en Dios y entonces pedíle a Dios que me iluminara que le iba a hacer con mi vida eran las 12 del día y y lo que vi fue que yo iba en una balsa como una muchachita de 5 o 7 años y Jesucristo iba en la balsa en la inmensidad del mar y la túnica se le pegaba en el cuerpo me acuerdo de eso y yo iba como acurrucadita mirando así no sé cuando cuando terminó la visión empecé a llorar y yo no sé lo que quería decir y fui a hablar con unas personas cristianas y me dijeron que lo que quería decir que me dejara guiar por Dios esa era la misión te estoy contando cosas que nunca digo después eso no se lo digo a nadie y después tuve otra visión que no conseguía trabajo tú sabes que era muy difícil no tener los documentos ni nada y empecé yo siempre todo se lo entrego a Dios empecé a orar prendí una vela pensé en mi mamá puse la imagen en su grito y empecé a escribir y a ver la llama de la vela y de repente me vi en el cielo como chiquita de 7 años mi mamá me llevaba de la mano perdón te tengo una pequeña sorpresita o grandota sorpresa vamos a ver mírala ahí la tiene ¡mírala! ¡mírala favorita! ¿cómo estás mi amor? ¡mírala! 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 que te la mereces tanto ¡mírala! 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 como un ejemplo y una inspiración de una mujer que lo ha dado todo siempre que no sabe dar a medias sino 100% todo el tiempo ¡ay también! muy importante muy importante en mi vida muy importante en mis proyectos porque han sido los tuyos también tú eres esa esa pata de la mesa que no puede faltar porque si no la mesa se cae gracias y tú sabes que yo te quiero yo también en activarle tú eres mi directora favorita siempre lo he dicho y tú eres una persona muy talentosa quien admiro y respeto y siempre me ha gustado proyectar tu talento porque yo soy feliz porque amo la música aunque no sea una gran cantante ni nada pero proyecto a ti proyecto a la coral de la que me siento orgullosa porque es mi familia perdón la persona que le estaba saludando a Yolanda es la señora Cristina Cristina se me olvidó el apellido Cristina 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 Belisario no Cristina Belisario es Cristina Belisario la edad está pegando Cristina Belisario directora de la coral Cantar de los Cantares donde fui despedido por un mal cantante y además les digo que es la mejor coral que usted se puede imaginar que existe aquí en el sur de la Florida la coral es extraordinaria señores si fui despedido y eso no hay nada que negarlo pero el tiempito que estuve allí fue maravilloso y ahí tuve el placer de conocer a Yolanda y nos hicimos hermanos y Cristina pasó a ser mi abuela entonces con una familia mira múltiples familias tiene abuela tiene mamá tiene gran parte de tu familia tiene todo si mira mi amor yo yo pedí estar aquí un ratito para para eso para darte un cariñito por esta ventanita porque te lo merece gracias porque uno siempre tiene el tiempo de decirlo aunque lo sientes todo el tiempo pero si quería tomarme el tiempo de que lo sepas que todo el mundo sepa que para promover llamen a Yolanda por favor porque Yolanda cuando se enamora de un proyecto se enamora de algo le gusta algo lo promueve a más bueno a todo el mundo y otra cosa es que de las personas que conozco tú eres de las personas que sabes cómo decir tan bello lo que sientes por la otra que en un segundo lo elevas a uno y lo montas en una nube y uno no sabe ni por qué pero a los cinco minutos está uno deleitado fascinado con todas las cosas que tú nos dices porque además tienes una pluma hermosa una pluma excelente te felicito por todo te quiero hasta el infinito es un cariño añejo de ya son qué sé yo 18 años sí más o menos desde que se creó la coral exacto sí desde que la creamos Lino una de las cosas que yo más admiro de Cristina además de su paciencia de su tesón son las armonías que ella realiza para las a las piezas musicales hace unas armonías y el oído que tiene yo me quedo asombrada ella dirige a los músicos dirige a los cantantes a todo el mundo yo no sé tiene esa habilidad que yo le envidio pero envidio en sentido positivo sí gracias Kuki gracias esa me la dio papá Dios porque me puso la misión que me puso entonces me dio las herramientas para poder llevarla a cabo gracias Lino por este ratico no por favor por hacer ese momento tan agradable a nuestra querida Yolanda y sabemos que va a ser inolvidable para ella esta entrevista gracias gracias una tremenda sorpresa Cristina querida beso beso para ti mi amor nos fuiste despedido ok ok me dio vacaciones sin regresa no exagerado no 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 gracias gracias un beso claro pues ella tiene la realización directora de la Coral Cantar de los Cantales donde Yolanda ya tiene 18 años con ellos formando parte de verdad que es un pilar fundamental allí en cuanto tenemos presentaciones bueno yo estuve en ese grupo ya hace tiempito ella siempre está en la organización de todas las cuestiones de la Coral me estabas de acuerdo porque te estabas contando algo te acuerdas lo que me estabas contando claro yo tengo muy buena memoria te conté o sea yo te estoy contando cosas cuando tú le pides a Dios Dios te concede en esa época estaba yo mal no tenía trabajo y alguien me dijo pídele a Dios le escribí una carta puse una vela y pensé en mi mamá pensé en la persona que más quiere me dijeron y puse a hacer la carta de lo que yo quería la vela y me quedé mirando la vela y de repente vino me veo llegando al cielo con mi mamá de la mano y Jesucristo salía y me recibía la carta a mí me llamó mucho la atención eso lloré y lloré y no sabía después una hermana mía que es muy entregada a Dios le conté y me dijo eso quiere decir que quien le entregó la carta a Jesucristo no fue mamá sino la Virgen María porque es una demostración de la que tú le pides a la Virgen María y ella intercede ante su hijo como pasó en las bodas de Caná esas son dos experiencias que yo he tenido mira que no se me ha repetido pero la tuve que hemos parado muy interesante muy interesante y cuéntame una cosa continuando con tu historia cuando cuando que pasó en el momento que te graduaste de periodista bueno ay mira al mes empecé a trabajar en COPEI me llamó el Félix Ramón Fernández por cierto que era el director general de la Casa Nacional de COPEI y me dijo porque empezó a trabajar haciendo análisis de las entrevistas que hacían del presidente Luis Herrera y de los directivos en ese momento el secretario general era Eduardo Fernández bueno viajé por toda Venezuela y ellos querían que yo fuera reportera pero yo tenía miedo escénico yo lo que me gustaba era escribir entonces después de ahí cuando te acuerdo con vos aquella desgracia de tazón que se murieron los periodistas bueno yo entré por la periodista me llamó Miguel Conde me mandaron a que viniera fuera a trabajar y yo le dije que yo quería ser redactora que yo no quería pero que tú tienes una imagen y todo yo tenía miedo muy miedosa en eso y entonces fui trabajé como redactora también trabajé como la periodista de Pepe y Montesdioca viajé por toda Venezuela con Pepe y él me decía La Paisana y bueno y así me fui iniciando a trabajar en el Canal 8 y yo una vez trabajando en el Canal 8 en BTV vi en el diario de Caracas un anuncio que decía el Gran Mariscal va a dar becas a los periodistas yo metí todos mis documentos más nada pero calladita no le dije a nadie ni nada porque yo como no tenía palanca yo no le dije nada yo la metí por no dejar y cuál es mi sorpresa que me llamaron mi papá se murió en febrero le dio un infarto se murió y en marzo me llamaron que me vean aprobado la beca hasta la gente de COPE se quedó loca yo le digo es una bendición de Dios porque yo no le pedí ayuda a nadie entonces que en Venezuela todo es palanca fue una bendición de Dios mira a mí me dijo un sacerdote que yo tenía una misión aquí en Estados Unidos para ayudar a mi familia en Venezuela y yo me vine para acá mi papá se murió yo me vine en marzo me vine con cuatro maletas yo no sé dónde iba a llegar imagínate en el aeropuerto de San Francisco me tocó irme para Berkeley California bueno allá empecé a estudiar el inglés después me vine a San Diego después a Los Ángeles en Los Ángeles trabajé con mi hermano Luis en uno production y luego yo quería venirme a Miami porque no me gusta el frío y me vine a Miami y empecé a trabajar en Miami bueno en el venezolano Osvaldo me dio una gran ayuda me dio la yo me di a conocer aquí gracias a Osvaldo porque tenía tanta fe en mí y me pedía que hiciera organizar las ruedas de prensa de los del venezolano y de políticos que llegaban al venezolano y entonces bueno así me fui dando a conocer después se me acabó el ciclo en el venezolano conocí a Pedro Mena que pasé el cáncer y me invitó a que hiciera el máster en educación bueno hice mi máster en educación después el doctorado en educación en la especial de liderazgo organizacional y ahora bueno tengo mi propio periódico Venezuela reinformativa digital y donde trato de ayudar a todos que pueda y también para una pausa allí cuéntanos cuéntanos de qué se trata bueno el periódico es un periódico digital bueno es para noticias para articulistas y también de la resistencia porque denunciamos todo lo que está haciendo el régimen en Venezuela y como Pablo ha sido bloqueado aquí en los medios mi hermano Pablo ha sido bloqueado aquí en los medios que no sabe los motivos entonces tiene ese puente para que todos los días saque sus editoriales y como nosotros somos muy unidos pues yo apoyo a mi hermano en esto ahora que hablaste de unidos ¿cómo es tu relación con todos tus hermanos? después de todo lo que ha pasado están todos en Venezuela se han ido a diferentes países Luis está en Los Ángeles se vino primero que yo Luis está en Los Ángeles aquí estoy con Pablo que Pablo está exilado aquí me vino buscando a mí del exilio para exilarse aquí aquí está conmigo tenemos ya como cuatro años mi relación nosotros somos muy unidos a nosotros nos enseñaron a ser unidos y el que esté en condiciones bien le ayuda al que está mal y compartimos mucho y tenemos sobrinos aquí también tengo sobrinos aquí tengo sobrinos tú sabes que a través del régimen todo el mundo está afuera prácticamente tengo sobrinas en Los Ángeles aquí mismo en Chile en todos lados estamos todos regados pero estamos unidos nosotros nos llamamos el que está bien ayuda al que está mal y nos ayudamos en enfermedades en lo que sea también vivimos Luis Alberto mi hermano de Los Ángeles vino a estar conmigo cuando yo me hice ciudadana y vino también ha venido para mi cumpleaños y vino para mi para mi graduación de doctorado estamos muy unidos ¿qué signo eres? ¿Yolanda? Tauro ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Fuerte! ¡Ya veo! ¡Fuerte pero somos reales! ¡Eso sí es verdad! ¿Qué sueño tienes Yolanda? ¿Qué te falta por cumplir? ¡Ay no! Me falta mucho porque como dice Pablo yo no estoy pensando que me voy a morir Bueno mira mi gran sueño es ver a Venezuela libre y aportar en Venezuela todo lo que yo aprendí digo aquí para sacar a Venezuela de adelante Bárate un poquito el teléfono porque solamente se te ven los ojos ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tu gran sueño es ver a Venezuela libre si Dios quiere Por eso estamos haciendo muchas cosas la resistencia denunciando todo lo que pasa en Venezuela y apoyando a mi hermano Pablo Esa esperanza la dimiento con el mundo ¿Qué opinas tú de los periodistas de la nueva generación? Ay mi amor me estás haciendo una pregunta muy difícil porque eso depende mira eso depende de los principios y los valores que el periodista tenga si el periodista es honesto va a decir va a informar va a decir por encima de todo va a denunciar claro en Venezuela están casi todos bloqueados todos los medios pero el verdadero periodista a ti te enseñaron a educar a informar y la ética periodista tiene que brillar por encima de todo Así es Así es y es difícil ahora cada quien tiene que defender se te está moviendo el teléfono ahora se te ve nada más la boca ¿Ahora? Un poquito menos ahí déjalo ahí no lo toques por favor ¿Y nunca aspiraste a algún cargo político Yolanda? Bueno el cargo político que lo tuve fue en Venezuela cuando trabajé en el Canal 8 cuando Luis Herrera era presidente yo era la persona de confianza para trabajar en la parte política me tocaba entrevistar tú sabes que tengo una anécdota con usted que fue del del man Teodro Pecó que en paz descanse yo él fue a entrevistarme pero habló mucho uno tenía que editar y más fue no dijo nada concreto y él fue a reclamar al jefe mío Miguel Conde y Miguel como a mí me dijo que diga siempre la verdad entonces Miguel Conde me dijo mira lo que está diciendo Teodro Pecó y yo le dije mire dése con una piel en el pecho le dije yo a Teodro Pecó delante de mi jefe que yo le saqué algo porque usted habló mucho y no dijo nada y le dijo mi Conde te das cuenta lo dije así ay a Luis Herrera tú sabes que a Luis Herrera yo yo lo fui a visitar a Miraflores con un hermano mío que se murió que le tenía un proyecto empezamos a hablar al fondo yo le dije que iba a hacer mi tesis de grado del tocuyo tierra de muerte me regaló un libro libro en las bardas me recuerdo entonces empezamos a hablar y él me dice que si no eres tú yo le digo Tauro ay debes ser muy terca yo le digo tanto como usted porque usted nació el 4 y yo el 5 y se quedó loco y se empezó a reír increíble ¿no? sí a mí no me gusta hablar mucho de política aquí nosotros no hablamos ni de política ni de deporte ni de religión te lo respeto pero una sola pregunta de los presidentes que hemos conocido en Venezuela antes de haber salido nosotros para acá ¿cuál tu recuerda que haya hecho justicia que haya hecho una buena presidencia? bueno esto me la me la pone muy difícil porque yo creo que yo en realidad fue el que más viví fue el de Luis Herrera y Luis Herrera mira te voy a contar un algo porque yo admiré tanto a Luis Herrera yo conocí a Luis Herrera cuando Caldera estaba haciendo la promoción para que Caldera fuera presidente yo vivía en Chivacoa y conocí a Luis Herrera porque la esposa de un diputado era copellana y Luis Herrera llegaba allá y yo aproveché de hablar con él y él me dijo ¿y cuál es tu sueño? y yo le dije irme para Caracas estudiar periodismo y yo le dije ¿me puedo ayudar? y me dijo claro que sí yo te ayudo ora mucho para que Luis Herrera para que Caldera gane y Caldera ganó eso fue cuando ganó era tomó posesión en septiembre me fui yo para La Perla donde trabajaba Luis Herrera de secretario general y le dije que yo iba a buscar la promesa que él me había hecho y me dijo claro que sí me mandó al Ministerio de Educación y me refirió y me cambiaron para Caracas y entonces por eso yo siempre amé a Luis Herrera porque me prometió cumplió con lo que me ha prometido y estas son cosas que uno es agradecido y por eso luché por él para que él fuera presidente claro lo que pasa es que Luis Herrera hubo mucha ¿cómo te digo yo? mucha corrupción pero Luis Herrera no reclamó eso fue su gran error no es juicio a los corruptos y eso fue su gran error yo te había preguntado hace rato ¿cuál era tu sueño? ¿qué te faltaba por hacer? ¿cuál? no sé mira en realidad a mí me gustaría ser cantante ¿te gusta mucho cantar? me gusta pero yo no lo hago porque los nervios me me matan para cantar pero me gusta me gustaría ser cantante y hablar y hablar varios idiomas ¿y ahorita hablas inglés español? ¿qué más? tocuyano ay qué bueno qué bueno qué bueno oye ahora que ahora que me hablas de la música ¿tienes algún cantante favorito? ¿quién es tu cantante favorito? ¿tu actriz favorita? ¿tu actor favorito? ¿a quién admira Yolanda Medina? bueno mira yo admiro a ¿quién te digo yo? yo admiro a los que son honestos yo admiré mucho a Julio Iglesias a José Luis Rodríguez y hay muchas cantantes como Vicky Cara este bueno son los que yo más he admirado los Pancho tú sabes de la época de uno pues claro 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 ¿y Lila Murillo no te gusta? no soy amiga nunca la he oído o sea nunca la seguí yo mira a a Rafael todos artistas de esa época a a Rafael tú sabes que a mí me me tocó entrevistrar te voy a decir a Camilo VI cuando yo mira Camilo VI yo tengo una historia me tocó entrevistar a Camilo VI y entonces yo quería cuando él tenía el hijo yo quería que él me hablara del hijo y no lo lograba y no lo lograba entonces no sé cómo y yo le por un lado le andaba por un lado y hasta que lo logré y me dijo lo que yo quería en ese momento y entonces ah no y también entrevisté a Xuxa te voy a contar lo de Xuxa entonces yo me fui y se me pega detrás el tipo que era de la BMG de la disquera de Camilo y me dice me dijo ven acá yo le digo te felicito me dice le digo ¿por qué? porque la forma en que tú entrevistaste es a Camilo VI yo le hice preguntas no, no, no todos los periodistas no son iguales y me dijo mira tú tú debes tener un programa en televisión me dijo por la forma en que tú entrevistas porque tú tú te pones del lado del artista y me dijo bueno me dijo eso porque logré sacarle a Camilo VI lo que yo quería era del hijo de la canción que iba a cantar el hijo con Xuxa en Brasil también fui a entrevistar a Xuxa y Xuxa después es que yo le hice una entrevista pero le hice una entrevista de personalidad de su podcast infantil cosas así tú sabes que yo considero que la gente debe saber no de chismografía porque detesto eso entonces cuando después es que terminó de entrevistar yo quería conocer algo más allá de Xuxa de aparte de lo que ella tenía como un un cuarto mejor dicho no sé cómo era donde ella tenía cosas que nunca había revelado y entonces ella me dijo le dijo a todo primera vez que yo disfruto tanto entrevista una entrevista como la tuya y ahora te voy a invitar a que conozcas mi lugar sagrado donde yo guardo tantas cosas para que la veas y eso fue y después la disquera todo el mundo estaba emocionado mira estaba rodeado de un gentío ahí las manos de todo el mundo y yo hablaba con ella como estoy hablando contigo pues en entrevista no le averigué su vida su vida esa chismografía sino que le hice preguntas de cuando de la infancia cuando le gustó la música cosi que es lo que más le gustaba su debilidad todas esas cosas y eso gustó esas son cosas que me han pasado anécdotas con 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 Camilo Seto con Julio Iglesias y hay otro hay otro un artista muy famoso de rock que ahorita no recuerdo el nombre pero que ese tipo ahí estaban todos los medios de comunicación de aquí de Univision esas son anécdotas que yo tengo y todo el mundo empezó a hacer preguntas a él diferentes pero nada de lo que a él le interesaba él estaba presentando su álbum y yo le empecé a preguntar de su álbum en qué se ve inspirado cuál era la canción todas esas cositas y ese tipo tú sabes cuando yo cuando cuando él hice la pregunta ahorita no me recuerdo el nombre porque hace tanto tiempo él vino hacia mí y me estampó un beso esta sí es periodista lo dijo delante de todos los medios yo no sé por qué lo dijo eso me llamó a mí la atención aquí hay una persona que se llama que creo que sabes quién es es Nino Nino Ega Yolanda Yolanda excelente periodista y profesional con alto sentido de la ética yo creo que es Nino Oscar da el coro creo ah Nino 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 Ega pero por la foto me pareciera que es ella debe ser Nino 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 la veo bien este dime una cosa este ¿qué te gusta comer? Yolanda ¿cuál es tu plato favorito? mira a mí me gusta yo como muy sano comimos mira como huevos como mucho aguacate bueno me gusta comer arepa espagueti carne muy poca pero tiene sin grasa me cuido mucho voy al gimnasio todos los días de lunes a viernes me encanta claro yo voy al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana estoy levantada para ir al gimnasio primero res y después voy al gimnasio wow mira si es Nino es Nino que está la que se está saludando es ella ay Nino querida tan linda soy una gran amiga que yo quiero mucho es una gran amiga de verdad es una gran amiga muy simpática yo también le tengo mucho cariño entonces tú vas al gimnasio todos los días Yolanda a las 6 de la mañana claro y tú sabes que yo en el gimnasio mientras estoy en la caminadora estoy haciendo el rosario definitivamente primero oigo audios en inglés para la pronunciación y después el rosario no yo tengo mucha fe en Dios mira yo tengo mucha fe en Dios porque Dios es que todo lo puede yo creo en Dios con los ojos es que mi familia todos somos así somos muy devotos de Jesucristo Dios quiere mira ya se nos está acabando el tiempo pero no puedo dejar de hacerte unas preguntas un jueguito que tenemos acá que se lo hacemos a las grandes celebridades que invitamos yo te voy a decir 10 palabras ¿cuánto? 10 10 palabras ahorita y tú me vas a responder qué significa para ti cada una pero me tienes que responder con una sola palabra Yolanda si te digo blanco tú me dices negro si te digo rojo me dices azul ¿ok? ajá ok entonces ¿estás lista? sí, sí me puedo voy amor lo siento cariño a mi familia mi familia injusticia amo la amo paz la necesitamos hambre comida tierra seguridad independencia libertad esperanza lo único que le queda a uno en la vida de mucha gracia bueno la gracia se da cuando se da cuando como te digo la gracia hay que ser agradecido democracia 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 la amo la necesito la palabra más bella la palabra más bella del mundo Venezuela mi país que no se sientan solos que los venezolanos que estamos fuera en el exterior sobre todo la resistencia estamos haciendo lo imposible para lograr la libertad para lograr la independencia que tengan fe que la fe es lo único que se pierde y a los venezolanos que estamos aquí en el extranjero fuera de Venezuela que le dice que tenemos que unirnos y prepararnos unirnos y prepararnos para apoyar a Venezuela saliendo de la resistencia saliendo de la dictadura que todos los conocimientos que han adquirido la experiencia que han adquirido que la pongan en práctica nuestro país y no quiero echarte a perder la noche pero tú crees que es posible ah mira por cierto antes que se me olvide te mando saludos Vicente Tepedino te mando saludos esta Jenny de Blanco que te quiere mucho ¿quién? Jenny de Blanco la narradora de noticias de la noche ella y hubo otra persona más que te mandó un beso que no me acuerdo pero no creo que fue Jenny Day y ellos dos que te mandaron saludos me voy a ver el programa a ver si de verdad le mando mi saludo yo lo que te iba a preguntar es que si tú crees que de verdad sea posible que algún día los venezolanos que estemos afuera sobre todo los que estamos aquí en Miami algún día nos podremos unir para hacer algo yo tengo fe que sí yo creo que sí hay que luchar por eso por incentivar la unión unidos podemos lograr que Venezuela sea libre poner en su parte déjalo egoísmo no te digo eso yo lo que te estoy diciendo es si la gente cuánto tiempo tienen aquí en Miami o tenemos en Miami tratando de unir al grupo de los venezolanos y eso no ha sucedido porque mira porque por el protagonismo todo el mundo quiere ser protagonista y con eso no se logra nada no se puede hacer protagonista ni egoísta es que vivir unirse y compartir y luchar por Venezuela pero todo el mundo que no mira todo el mundo quiere ser protagonista quiere ser presidente quiere ser esto y eso no se puede hay que hacer de todo para lograr que Venezuela sea libre espérate el teléfono un poquito Yolanda porque no se te ve la cara ahí aquí hay una actriz que se llama Lucy Horta y dice que cuando ella sea grande quiere ser como tú tan bella mira Yolanda este hemos hablado un poquito de tu infancia de tu proceso de la universidad hemos conocido a una gran mujer una mujer trabajadora una mujer estudiosa ¿quieres seguir estudiando algo más? ¿tienes plan de seguir estudiando? a mí me gusta mucho estudiar aprender y leer acomódate el teléfono que no se te ve nada sino la boca ahí está mejor ahí está perfecto eres un digno ejemplo de verdad de la mujer de hoy en día de la mujer actual ¿qué mensaje en este mes de la mujer le envía a todas tus compañeras mujeres? primero que sean honestas que luchen las que son madres que luchen por sus hijos que no los dejen solos que les den una educación que les enseñen principios y valores que la educación se aprende en la casa a ser honestos y así nos enseñaron a nosotros mira me faltó contarte algo mira algo que no te conté de mi papá cuando yo estaba chiquita no sé si me da tiempo en la escuela mi papá nos compraba todo mi papá era muy estricto y nos compraba todos los útiles y cuando voy a la escuela con una compañerita intercambiamos lápices y cuando llegué a la casa mi papá me revisó el bulto y me dijo este lápiz no es suyo yo le digo no porque intercambié y él no creyó y a mí aquello me afectó mucho y cuando llegué me mandó a mamá a la escuela y mamá preguntó llamaron a la muchachita más los directores y dijeron sí nosotros intercambiamos lápices y yo llegué llorando y él no le quería perdoner eso a papá y después él me pidió perdón yo le dije porque usted no me creyó y eso me dolió mucho y a los 13 años me fui de la casa porque me echó una palicia injustamente y mi mamá me fue a buscar me dijo usted es menor de edad o usted tiene razón pero no se puede ir porque usted es menor de edad me le fui de la casa a mi papá wow pero si eres chiquita ese es tu carácter has tenido tu carácter fuerte y preciso y mira y otra cosa de mi casa mira en mi papá como éramos muchos tenía un cajón de madera donde compraba arroz maíz todas esas cosas y yo agarra bolsita de arroz de maíz de azúcar de café y se lo llevaba a mis abuelas en paz de cáncer y me decía no eso no es malo le digo no es que en la casa hay muchos y aquí ustedes no tienen le decía yo me gustaba mucho ser solidaria colaborar bueno parece que Dios te ha dado todo lo que tú has querido hasta el momento y lo que falta tan bello tan bello mi lino de verdad gracias a ti bella tú que tú nos diste el honor de tener esta entrevista que va a ser una joya guardarla la vamos a tener colgada en youtube en nuestro canal de Lino Forer TV para que la quiera ver ahí la puede ver no cuesta nada es totalmente gratis pero este sabemos que todo lo que has dicho es sabiduría no entramos en otros unos detalles más profundos porque yo sé que a ti te gusta mucho la política y ese cuento pero no no quería ofrecerle a la gente esa imagen tuya sino la imagen de la dama de la trabajadora de la luchona de la buena hermana la buena amiga la que defiende su color a la capa y a la espada esa es la imagen que yo quería ofrecerle al público de ti y no sé pero me da la impresión de que lo logré gracias un buen sabor me dejé contigo porque yo nunca hablo de mi vida privada bueno te lo vamos a respetar porque ya tú viste aquí no hay chisme aquí no hay nada de perjudicar y de la mejor de la chismografía nunca he estado metida en lío porque no me gustan los chismes así es que es un buen ejemplo también pero un abrazo grande si quieres dejar un mensaje a la gente bájate un poquito el teléfono ok ahora ahí si quieres mandar algún mensaje final no darte las gracias por la gentileza de 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 entrevistarme que fue una sorpresa nunca lo esperaba como te dije nunca doy entrevistas porque no me gusta hablar de mí pero me pasé aquí hablé más de lo que me imaginé que iba a hablar gracias gracias menos mal que te sentiste así con esa confianza y esa libertad claro porque yo te dije porque se trata de ti que eres mi amigo pero no soy nunca concebo entrevistas porque bueno no me gusta a mí me gusta hablar de los demás positivamente pero no de mí bueno lo logramos y esto pasa para la historia ya lo hiciste ya no te puedes echar para atrás claro yo te bendiga saludos a Jenny con todo el gusto gracias gracias Yolanda que yo te bendiga y que se llaman tus éxitos profesionales ok y personales también ok gracias pues feliz mes de la mujer gracias por el honor no placer gracias